detienen y sentencian a 21 años de cárcel a sujeto que abusó de una menor de 11 años de edad se hizo justicia la mañana de este viernes 6 de diciembre cuando la Fiscalía General del Estado diera a conocer que logró que el juez dictara sentencia de 21 años de cárcel para Flavio Paulino quien en meses anteriores había cometido en varias ocasiones el delito de violación y es que de acuerdo a la causa penal 180 diagonal 2017 toda vez de que la representación social de esta Fiscalía acreditó que Flavio Paulino N agredió en su seguridad sexual a la víctima de entonces 11 años de edad además de amenazarla con matar a su papá y a su mamá si denunciaba su conducta ilícita luego de escuchar los testimonios y argumentos por parte del Ministerio Público el juez de enjuiciamiento consideró penalmente responsable a Flavio Paulino N decretándole sentencia condenatoria de 21 años de prisión que purgará en un centro estatal de reinserción social para sentenciados en un centro de los 9 7 ügb Dunes 8 5 4 8 9 9 9 9 9 10 10